¡Se viene! Mirá, de la casa está mirándolo, con un saludo a toda la gente que está mirando de su casa, de su celular. Un fuerte aplauso a toda la gente que nos está viendo desde el streaming, brother. Muchas gracias por estar acá, a toda la gente que se hace presente de otros países, viendo que el Hip Hop en Argentina se está activando el freestyle y que Mendoza está presente hoy en el punto del mundo. Todos estamos viendo que en Mendoza hay freestyle. Muy bien, quiero pedir ahora que venga Penguin MC. Y se va a enfrentar a Big Barras. Arranca Penguin. Mis son, ¿estamos listos? Son, ¿estamos listos? Streaming está listo en su casa. ¿Mendoza está listo? ¡Pau! ¡Pau! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nanananana! 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 ¡Una mano arriba de toda la gente! ¡Vamos, ey! ¡Con esto! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ey! Quiero ver todos los pibes las manos arriba de toda la gente. Seguimos rateando para demostrar que con este rap ya viene más suficiente. Hoy día estamos en grita, silencio. Y yo vengo a gritar por el silencio de los inocentes. ¡Ey! Esto ya suena potente, mi hermano, en verdad. Vos sabés que no sos un oponente y te lo digo, tengo toda calidad. Pero este pibe que dice que tiene los huevos para representar. Si tenés tanto huevo, ¿por qué no probaste suerte en tu ciudad? ¡Ay, qué maldad! ¡Ey! Este rap que suena de Mendoza. También dos de vuelta tirando las rimas como viene Shania Dos Prosa. Pero como viene con esos sonidos del piquíro, es sustentivo. Ojalá tu altura y tu nivel fueran el iniciativo. Pero no sale. Rimas que vienen en freestyle, en modo pencales. Este pibe sabe cómo lo vengo, si acá sabe que lo disfruto. Yo repercuto, ya que suena en bruto. Le dijeron que competían contra mí. Se la preparó hace 20 minutos. ¡Tiempo! ¡Venga, qué pasa, Mendoza, manos arriba, ¿qué? ¡Dice! ¡Pistones! ¡Sone! ¡Tiempo! ¡Tía! ¡Manos arriba, nego! ¡Manos arriba, nego! ¡Manos arriba, nego! ¡Manos arriba, nego! Te arranco los intestinos y los usó del campo de piso para suelo mendocino. ¡Oh! ¡Perro! ¡Qué pasa en la batalla! ¡Llama a tus copas así, tira en la toalla! Este rapero, el instrumental, tira doble tiempo. Y suena como un código con un conducto dental. ¡Oh! ¡Mi rap! Bueno, nigga, te mando para el cielo. ¡Van, dale! ¡Saludos a mi abuelo! ¡Decide que su nieto salió bueno! ¡Y que es el mejor gacho de este bueno! ¡Cashejerro! ¡Ey, perro! ¿Qué pasa con los gritos? Si yo cuando tomo el micro te juro que te compito. A vos te gritas por tener la localía. Pero cualquier terreno de otro vos serías loca mía. ¡Diez segundos! Me quedan diez segundos para demostrar que yo me voy para el mundo. Vos para ir a México. Te falta ponche, estilo y demasiado léxico. ¡Tiempo! ¡El favorito Mendoza! ¡Misueles, DJ Tiempo! ¡Bum! ¡En la tierra de Mendoza! ¡En la tierra de Mendoza! ¡Manos arriba o qué! ¡Manos arriba o qué! ¡Yo! ¡Barlas, bingo! ¡Sea grande como mí! ¡Grande como el combo que te pongo en mi esquil! ¡Si yo soy grande! ¿Qué pasa? ¡El es free! ¡Viene un banco a probarte contra Mohamed Dalí! ¡Oh, sí! ¡Me gusta que la chiste! ¡Que la chiste! ¡Que permite! ¡Perro vos! ¡Quizá perdiste! ¿Qué te pasa, perro? ¡Vení que te aplico y te cierro! ¡El pico cuando quieras, perro! ¡Vení te palmarla! ¡Dejá! ¡Yo te llevo! ¡Pero de la rata! ¡Te presento, barna y plata! ¡Vos representás el barretín y rima balata! ¡Cuando el misionero grita el ruido, significa que este rapero ya no se encuentra vivo! ¡Y esos dos misionero grita el ruido, significa que ya te maneja amigo! ¡Mi rap es bueno! ¡Mi rap es bueno! ¡En el peaje! ¡Me pagué el pasaje! ¡Miré de viaje! ¡Para que me pongan un rapero que no tiene mensaje! ¡Soy agencia de turismo, yo solo doy estos viajes! ¡Tieeeempo! Ok, 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 ruido, ruido, visuales, DJ, sones, dale, buen hecho, ¡Tieeeempo! ¡Oh, una mano arriba de vuelta! ¡Vamos a estar teniendo el rap que ya suena, yo ya me doy cuenta! ¡Vamos! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Ey, brother! ¿Sabés qué? Vamos a mandar un saludo a tu abuelo Que desde arriba ve como dejo tu humildad y tu orgullo en el suelo Pero yo le tengo una propuesta Poner huevos en el juego Y luego todo el ego se demuestra ¿Te gustan las estructuras? Esta va completa Ey, brother, de toque, la de mente se respeta Pero escucha como suena mi rima completa Es de Mar del Plata ¿Qué pasó? ¿Al papo lo pusieron a dieta? ¿Y cómo me sigo riendo? Toda la rima que sale, vos sabés cómo la seguimos fluyendo Ey, vos sabés por qué estoy contento Me acordó dos giladas y el resto se la pasó mirando el tiempo Porque la está re sufriendo Y mi hermano, vos sabés que ahora se gesto Pero sabés cómo lo disparó la mano arriba de toda la peste Que es solamente un disparo y sabe que yo le clavo un gesto Ey, sabés cómo suena así Pero sabés que algunos vinieron a decir que indicaban al BicWi Para todos esos que hablaron de mí Bueno, yo estoy en el escenario Ustedes lo miran por streaming ¡Tiempo! Muy bien Vení a mi derecha, brother Vení Pinguí Bueno, vamos a ver Cállese la boca Muy bien A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Pinguí! Un fuerte aplauso Otro Tres 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 ¡Gracias!